¡Hola a todos, Carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo vídeo de curiosidades. En este caso vamos a hablar de la quinta entrega, si contamos Alien vs Predator y Alien vs Predator 2, de los depredadores. En este caso es Predator, protagonizada por Adrian Brody. Antes, vamos con los saludos en el vídeo de hoy. Y hechos los saludos, vamos ahora sin más a hablar sobre, bueno, a que veáis todas las curiosidades que he encontrado sobre esta película de Predator. Predators del año 2010, comenzamos. Predator 2 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 los comentarios tras las cámaras en el guión el personaje de cuchillo fue descrito como un tipo que se parece a danny trejo cuando danny trejo escuchó esto llamó a robert rodríguez y le dijo oye escuché que hay un tipo en el guión de depredadores que se parece a danny trejo adivinen qué me parezco a danny trejo este tío es un crack la criatura alienígena que persigue a edwin topper grace a través de la jungla durante la escena de la emboscada es una versión ligeramente modificada del diseño original que portaba van damme y que se abandonó en predator de 1987 a hanzo le faltan dos dedos de su mano izquierda la razón por la que los yakuza tradicionalmente se cortan los dedos comenzando por el meñique izquierdo es que estos dedos tienen un papel vital en el control de una espada japonesa y su pérdida perjudicaría significativamente a un duelista hanzo debe ser un espadachín formidable para poder luchar en combate cuerpo a cuerpo como lo hizo a pesar de la pérdida de sus dedos luis ozawa insistió en que su personaje hanzo luchara usando kendo ya que es un practicante de ese arte marcial en lugar de usar kung fu como lo hacen la mayoría de las películas de hollywood la planta que edwin topper grace identifica como arcae fructus liaoningensis en realidad se ha extinguido desde hace varios millones de años su origen se encuentra en el periodo cretácico se encontraron fósiles de angiospermas en china que se cree que tienen unos 125 millones de años lo que la convierte en la planta con flores más antigua conocida en el mundo en un borrador anterior del guión edwin destaca los orígenes de la planta citándola como otra rareza inexplicable antes de que finalmente se den cuenta de dónde están los perros de caza entre comillas se basan en uno de los cráneos de criaturas que se ven en la vitrina de trofeos a bordo de la nave predator cerca del final de predator 2 en el guión original se contenían apariciones especiales de dach de arnold schalsenegger y michael harrigan interpretado por danny clover los protagonistas de las películas anteriores del predator sin embargo estas apariciones finalmente fueron cortadas mientras filmaba una escena de pelea oleg tak taroff se golpeó la cara con una cámara estética y comenzó a sangrar él insistió en continuar la filmación ya que esto agregaría realismo a la escena adrian brody ganó 10 kilos de músculo para este papel uno de los mandatos del equipo de producción era que sólo buscasen puntos de referencia en el predator original el nombre de hansu es una referencia a tori hansu un legendario samurai japonés de la era shengoku que duró desde 1467 hasta 1573 a tori hansu es también el nombre del personaje de shinichi chiba en kill bill volumen 1 que fue escrita y dirigida por el buen amigo de robert rodríguez cuentin tarantino laura en fishburne solamente filmó dos días cuando se le preguntó de dónde sacó su inspiración para hacer una película de depredador robert rodríguez respondió que estaba inspirado en qué hacer con predator y que no hacer con predator 2 alien vs predator 1 y 2 además agregó que ni siquiera se inspiró en ninguno de los cómics existentes hasta aquella fecha de predator la piscina con la roca que sobresale donde termina el grupo después del salto desde el acantilado fue encontrada en texas durante la exploración de localizaciones sin embargo cuando se firmó esta escena unos meses después la temperatura había bajado considerablemente y el agua había comenzado a fluir de la roca los actores no sólo tuvieron que sumergirse en agua helada sino que el ruido de la cascada hizo imposible la grabación de diálogos que se pudiesen utilizar la trama básica de esta película se coincidió en el año 1994 cuando robert rodríguez estaba trabajando en la película desesperado del 95 presentó un borrador de guión a 20th century fox pero lo rechazaron porque el presupuesto requerido era demasiado grande 15 años después el estudio decidió seguir adelante con ese guión siempre y cuando se actualizara aquellos días el predator clásico el de la película original se ve por primera vez en esta película tras más de 20 años de ausencia nimrod antal eligió específicamente a adrian brody como protagonista principal él comentó que fue un desafío encontrar cierto equilibrio cuando eligieron a adrian había mucha gente que decía que por qué él no pero al mismo tiempo ellos pensaban que si escogían a alguien tipo vin diesel en ese papel o cualquiera que sea similar a arnold schwarzenegger les hubieran atacado por siempre coger el mismo estilo del personaje así que decidieron desde el principio era una dirección muy diferente en cuanto al proceso de casting y para ellos pues fue fantástico también sintió que los soldados deberían ser retratados como tipos duros y nervudos y no como hombres corpulentos como arnold schwarzenegger el plan original era alterar el logotipo de 20th century fox convirtiéndolo en una visión de calor como la que se ve desde el punto de vista de los predatos a mitad de la fanfarria sin embargo el estudio rechazo esta idea una indicación de que los depredadores han estado utilizando los terrenos de caza durante mucho tiempo es cuando ingresan por primera vez al campamento de depredadores justo antes de ver al depredador clásico en el totem hay un cráneo de neandertal junto a un cráneo humano en el suelo como trofeo la subespecie neandertal se extinguió hace 40.000 años según robert rodríguez el título de depredatos o depredadores sirve como doble sentido describiendo a los cazadores predatos además de describir al conjunto de personajes humanos a los que está dirigida la película como él dijo podrían muy bien matarse entre sí e incluso si no hubiese depredadores en esa jungla la canción que suena sobre los créditos es long time sally de little richard que fue escuchada por los personajes principales de la película original de predator en el helicóptero antes de ser lanzados a la jungla para su misión aunque todas las ubicaciones principales se firmaron en hawai el 70 por ciento de la película se filmó en texas para ser elegible para un beneficio fiscal la película se rodó en 53 días alis braga leyó un manual de francotirador en preparación para su papel y llevó consigo un rifle de francotirador de 14 libras durante todo el rodaje según robert rodríguez en el comentario del dvd walton gogins había sido elegido para el papel de stands pero rodríguez sintió que el personaje estaba escrito de forma muy similar al personaje de hudson en aliens el regreso así que rodríguez hizo que se volviera a escribir el papel y le pidió al director nimrod anthal que volviera a interpretar ese papel pero anthal insistió en que gogins aún podía hacer el papel y programa una reunión entre gogins rodríguez y él en muy poco tiempo rodríguez se convenció de que gogins era adecuado para ese papel robert rodríguez pretendía que esta película fuera parte de la franquicia predator y no parte de la franquicia alien versus predator y es por eso que esas dos películas se obvian hanzo sólo habla en una escena y tiene un total de tres líneas de diálogo la altura promedio de los actores que interpretan a los pedatos en esta película es de dos metros y poco mientras que los actores de las películas anteriores kevin peter hall e ian white tenían más de dos metros y medio el mono de prisión de stands lo identifica como un recluso de la prisión estatal de san cuentin en california que tiene la mayor población condenada a muerte de los estados unidos en el momento en el que se presenta a nolan ante el personaje de lauren sphysborn se escuchan las líneas over hair y turn around bill duke le dice estas líneas a carl widers en la primera película de predator estas líneas son un guiño a la película original o representan la capacidad del depredador para grabar y transferir sonidos y datos entre ellos en tiempo real ya que el primer predator no sobrevivió como para hacerlo él mismo royce isabel nicolai y nolan son las únicas personas que dicen sus nombres en la película los nombres de stands mombasa cuchillo edwin ni hansho nunca se revelan aunque stands se identifica en una escena eliminada los subtítulos del dvd identifican a cada uno de los personajes oleg tak taroff dobló su propia voz para la versión rusa de la película se decidió que la película se produjera en trouble maker studios de robert rodríguez en vez de en 20th century fox de esta forma rodríguez tendría el control creativo sobre el proyecto originalmente se pensó que robert rodríguez estaría adjunto como director sin embargo pocos días después de que saliera este rumor confirmó que solamente escribiría y produciría la película nolan afirma haber estado en el planeta entre 7 y 10 temporadas en el tiempo de la tierra ha estado allí como mucho un poco más de dos años el hombre cuyo paracaídas no se abre lleva un uniforme de combate del ejército de color gris pixel lo que significa que lo más probable es que fuera un soldado del ejército de los estados unidos lo mismo ocurre con el hombre no identificado que se encuentra más tarde con el pecho abierto nicolai lee en el cuaderno que el hombre se suponía que estaba destinado a afganistán dolan dice que era air cap y procede a tararear right of the valkyries la obra en swissborn apareció en apocalipsis now en el 79 que presenta de manera prominente a ambos en el guión el señor black el berserker tiene picos en toda su armadura e incluso en las rastas como ocurre con muchas ideas en el guión esto se eliminó en la película final originalmente se suponía que nicolai iba armado con una ametralladora rotativa rusa gsh g7 62 de cuatro cañones ya que sería más apropiado para un operador ruso spetsnav el equipo de producción no pudo obtener uno por lo que utilizaron una ametralladora estadounidense m134 en su lugar el arma inusual utilizada por royce es una escopeta de calibre 12 completamente automática a a 12 a juzgar por los efectos explosivos producidos por los proyectiles lo más probable es que esté cargada con proyectiles explosivos frac 12 el productor robert rodríguez ha expresado interés en una película que sería una precuela sobre la vida de no land poco después de ser contratado como director ninrod antal fue informado de que la película se descartaría porque el guión no se consideró lo suficientemente bueno a antal se le dieron dos guionistas y diez días para escribir un nuevo esquema de la historia desde cero y lo hizo en su sótano según antal al final el lugar ese era un desastre y olía tan mal que el campamento de los depredadores de la película era un paraíso en comparación el primer depredador no aparece hasta los 38 minutos de película esta película no se llamó predator 3 en cambio agregó una es y al final para hacerla plural en homenaje a una secuela de alguien el octavo pasajero la segunda concretamente que se llamaba aliens añadiendo también una s según la creación de predatos los colmillos de la máscara de tracker son en realidad de sabuesos predator isabel usa un rifle de francotirador blaster r 93 equipado con un visor el cam digital hunter el rifle de francotirador oficial para el personal de las fuerzas de defensa de israel en servicio activo es en realidad el hs precision htr y logró esa designación en mayo del 2010 sólo un mes antes de lanzamiento de esta película el personaje de dani trejo se llama cuchillo muchos de los personajes de trejo en diferentes películas de robert rodríguez llevan el nombre de cuchillos o instrumentos afilados por poneros ejemplos tenemos a machete en spy kids spy kids 2 island of lost dreams y spy kids 3 game over rathor charlie y rathor eddie en from dust till down from dust till down 2 texas blood money y from dust till down 3 de hansman louder tiene un personaje que se llaman navajas en desesperado y también interpreta a otro personaje bastante famoso llamado machete en las películas de machete y su secuela al principio de la película royce le pregunta a isabel si es de la fdi las letras representan la fuerza de defensa de israel ella ni niega ni confirma nicolai es un miembro de spesnaz quienes fueron irónicamente antagonistas menores en predator en the clock in the invisible alien terrain se puede ver claramente que se usaron acrobacias para la escena de caída del alcantilado en la mayoría de las tomas sino en todas que realmente se usaron en la película esto es especialmente cierto para la caída de edwin ésta fue hecha por un profesional y aún accidentalmente aterrizó sobre su cabeza nym rotantal hizo más de 100 páginas de guiones gráficos en preparación para la dirección robert rodríguez y nym rotantal se refirieron al diseño original del predator como la versión de cinta de cassette y a este nuevo diseño de la criatura como la versión de ipod esta película tenía el mismo presupuesto que alguien versus predator requiem 40 millones de dólares aproximadamente mom basa es muy similar al personaje de billy que vimos en la película original de predator ambos fueron retratados con un fuerte sentido de la jungla y sabían o notaban cuando los predatos los estaban cazando o acechando a alan silvestri que compuso la partitura de predator original se le pidió que escribiera la partitura de esta película pero él no pudo debido a conflictos de programación con la película el equipo a john debney con quien robert rodríguez ya había trabajado anteriormente en sin city en las aventuras de shark boy y la bagel recibió el encargo debney fue citado diciendo que su partitura estaba influenciada por la partitura original de silvestri para la película del 87 el predator berserker es el único depredador de la película que reclama un trofeo de alguien a quien matan durante el transcurso de la peli el cuchillo de combate de roy que aparece de manera prominente en la película es fabricado por top snipes un modelo steel eagle 10 7 c el papel del river ghost se redujo en la película final en comparación con los borradores de guión anteriores originalmente se suponía que este personaje iba a jugar un papel mucho más sustancial en la película acechando a los personajes durante más tiempo llevándolos a creer que era el responsable de su presencia en el planeta en otro borrador del guión esta criatura originalmente se encontraba cerca de un río y apenas se la veía comportándose casi como un fantasma o una aparición de hecho a partir de este borrador de guión es que esta criatura se ganó este apodo de river ghost se le concibió inicialmente como un medio para mostrar el diseño original del predator sin usar creado para la película original por boss film studios aunque ya sabéis que más tarde se decidió rediseñar por completo a la criatura predator a pesar de este cambio de dirección la criatura todavía tiene algunas similitudes con el diseño original del predator más notablemente en la apariencia de su cabeza y sus patas digitigradas milo ventimiglia freddy rodríguez y josh brolin fueron considerados para el papel de royce en el cómic en movimiento de la precuela falconet y berserker cazan al depredador crucificado en la cascada el yauja intenta luchar y escapar pero es capturado por los superpredatos más numerosos y colgado en la estructura del tótem neil marsan mj bassett bill duke marcus nispel peter berg y darlin lind boseman fueron considerados para dirigir la película al final contrataron a nimrod antall porque robert rodríguez disfrutó mucho de sus películas anteriores control y motel aunque a menudo se le llama tracker predator a veces también se le llama flusher predator después de su papel en la película para expulsar a los humanos con las criaturas que controla los ahuesos predator o los perros de caza stands es un preso condenado a muerte en el centro correccional de san cuentin de california todos los condenados a muerte pueden recibir un indulto la suspensión de la ejecución por parte del gobernador del estado en el momento en el que se hizo esta película y presumiblemente en el momento en el que también se desarrolla el gobernador de california justamente era arnold schwarzenegger el protagonista de la primera película a pesar de que stands tiene algunas tendencias psicópatas no parece ser un psicópata real como afirma simplemente mató a sus víctimas sin ningún motivo y no por venganza o por locura aunque está ocurría en una escena eliminada en cuanto al comportamiento pudo trabajar bien con los demás luchando antes de reunirse con el grupo y cuando quería un arma mejor que una navaja creyendo que necesitaba un arma para aumentar sus posibilidades de supervivencia la brent fishburne aceptó el papel después de disfrutar de la dirección de ninro tantal en el set de la película armored bombasa es musulmán como se reveló al principio de la película cuando realiza el shalat una oración diaria mientras el grupo toma un descanso en la escena donde royce nota que el sol no se ha movido desde su llegada en la vida real el actor que interpreta a este personaje maher sala ali es musulmán el predator crucificado es el primer depredador en luchar contra otro en la pantalla la biomáscara del falcón el predator tiene cierto parecido con un halcón en la vida real se desconoce si esta es en parte la razón por la que se le nombra así o simplemente un reflejo de su nombre la mini pistola m 134 de nicolai requiere una fuente de energía eléctrica para que funcione el director nimro tantal no estaba en la lista original de directores propuestos pero finalmente fue elegido debido a su experiencia con el manejo de un gran elenco de personajes en otras películas dado que no se menciona un año específico en la película algunos fanáticos teorizaron que tendría lugar en el futuro cercano cuando los depredadores ya no vengan a la tierra a cazar sino que traigan a sus presas a uno de sus propios planetas sin embargo se da a entender que la película tiene lugar antes del año 2010 que es el año en el que se estrenó nicolai menciona que lo último que recuerda es pelear en chechenia la segunda guerra de chechenia duró hasta 2009 más tarde el grupo encuentra un soldado de las fuerzas especiales de eeuu recientemente fallecido que estaba desplegado en afganistán la mayor parte de los combates de las tropas de las fuerzas especiales estadounidenses en la guerra de afganistán ocurrieron entre 2001 y 2011 en 2014 la mayoría de las tropas de combate ya se habían retirado Jeff Fahey fue considerado brevemente para el papel de noland es extraño porque stands cogió el chaleco protector de la reserva de noland pero nunca se molestó en coger un arma es probable que pensara que la armadura de noland lo ayudaría más a largo plazo en el arte conceptual el falcón el predator se mostraba con garras parecidas a freddy krueger en su mano izquierda probablemente las habría usado para desollar a sus víctimas la línea de luces de formas extrañas de la casa entre comillas de noland que obviamente es una especie de nave espacial tiene el mismo diseño que las luces indicadoras de energía en el laboratorio crell en la clásica película de ciencia ficción forbidden planet estas mismas luces o indicadores se han utilizado en varias películas de ciencia ficción a lo largo de los años esto podría ser un homenaje a la película clásica ya que la reserva del juego predator definitivamente se clasificaría como un planeta prohibido la película está protagonizada por dos premios de la academia y un nominado adrian brody ganó el premio al mejor actor por el pianista del año 2002 maher salá ali ganó el premio al mejor actor de reparto por moonlight en el 2016 y green book en el 2018 la orens fishbone fue nominado a mejor actor por tina del 93 los depredadores falconer y tracker nunca se muestran sin máscaras los hellhounds tienen un parecido sorprendente con el curl de alien vs predator extinction también comparten ciertas similitudes con los skaks de los videojuegos borderlands y borderlands 2 alice braga que interpreta a una soldado israelí es la tercera actriz morena que aparece en la franquicia predator después de el pibia carrillo en predator del 87 y maria conchita alonso en predator 2 del 90 mientras que sana la zan interpretó a la líder femenina en alien vs predator siguiendo a sigurny weaver quien interpretó el papel principal femenino en la franquicia de alien según el videojuego perdatos el plato crucificado era el líder de un clan el jugador tiene que rescatar a ese líder de su clan en la misión 30 después de que adrian brody corta el predator y la nave comienza a despegar ves el suelo y el cráneo de mac de la película de predator original o uno idéntico anna dijo en la película del 87 que los pedazos van mucho allí quizás uno encontró y cogió el cráneo de mac stands comparte su primer nombre con walter gollick de alien 3 además ambos hombres son asesinos convictos y ambos son algo inestables mentalmente en el momento del estreno de la película fue el segundo papel de walter wiggins como criminal ha tenido un papel recurrente como void crowded en la serie justify contando con los dos crossovers esta película es la quinta entrega de la franquicia predator aunque nunca se ha visto en la película el falconer predator puede convocar a muchos halcones como una forma de ataque aéreo en los juegos móviles predator y avp evolution la película continúa la tradición de que ningún depredador es asesinado por un arma de fuego esta regla se romperá en depredator del 2018 a diferencia de otros depredadores que buscan honor y trofeos en el guión los super depredadores buscan adn para convertirse en cazadores mucho más poderosos esto se eliminó más tarde de esta película donde los super depredadores todavía cazan para mejorar y también por deporte pero el tema de los depredadores que buscan el mejor adn para modificarse finalmente apareció en la secuela depredator del 2018 la última pelea de hans o con falconer predator es un homenaje a la escena en la película original en la que billy desafía al jungle hunter a una pelea con cuchillos uno contra uno sin embargo a diferencia de la escena original se muestra la pelea y hans o sale victorioso pero a costa de su propia vida la forma en que el berserker predator arranca lo con una vertebral de stands refleja exactamente lo que el personaje principal le hace a billy después de matarlo en predator original el guión originalmente rechazado por robert rodríguez tenía a los predators montando en motos y bebiendo cerveza alienígena mientras veían partidos en una arena similar al coliseo sí sí que fumada el holandés es decir dutch arnold schwarzenegger quien tuvo un papel importante en la primera película habría sido capturado y se vería obligado a luchar en la arena como gladiador contra otros depredadores y criaturas alienígenas debido a los costos prohibitivos y al mandato de schwarzenegger como gobernador de california se reescribió para presentar a los soldados capturados arrojados a una reserva de caza alienígena pero originalmente iban a haber 200 depredadores en esta película nil rotantal un gran fanático de la franquicia lo encontró totalmente absurdo razonando que si un solo depredador representaba una amenaza muy peligrosa en las películas anteriores lidiar con cientos de ellos no les daría a los personajes humanos ninguna oportunidad de supervivencia se redujo finalmente a tres depredadores y otra idea básica que se mantuvo en todo momento incluyó a seis de los ocho personajes humanos que murieron rodríguez luego le ofrecía a schwarzenegger un cameo al final donde dutch con el atuendo completo de un depredador emerge de una nave con varios pedatos y elogia a los supervivientes por ganar pero desafortunadamente schwarzenegger no se pudo comprometer nunca un predator principal ha sobrevivido a ninguna película en la que haya aparecido ya sea como aliado o como enemigo el número de muertes totales en la película es de 20 y podríamos asumir que los super depredadores no siguen el código de honor de los yaucha ya que no exigen peleas justas quitarse la armadura o el equipo antes de participar en un combate cuerpo a cuerpo con su adversario en cambio atacan a sus enemigos lo más brutalmente posible matándolos de una manera muy despegada a pesar de que esta entrega de la franquicia predator quería explícitamente separarse del arco de la historia de avp contiene al menos tres guiños a la franquicia de alguien 1 mientras algunos personajes se enfrentan a una muerte casi segura un personaje dice a otro si llega el momento lo haré con los dos esto es una referencia a una frase casi idéntica que hice hicks en aliens el regreso 2 cuando el grupo encuentra el cuerpo de una víctima anterior de los antagonistas tiene un grandísimo agujero en el pecho con las costillas dobladas hacia afuera probablemente debido a un disparo que le harían desde atrás realmente verlo así hace referencia a la forma en que los jóvenes xenomorfos emergen de su anfitrión y la herida encontrada en el space jockey en alguien el octavo pasajero también nicolai hace referencia al diálogo de billy en predator 1 estableció la posición aquí y estaba disparando en todas las direcciones el punto 3 sería que tan pronto como royce se recupera de su alternizaje en paracaídas mientras mira a su alrededor se puede escuchar un motivo musical de la película aliens el regreso además al darse cuenta de que los depredadores clásicos pueden ser útiles contra los super depredadores royce menciona el enemigo de mi enemigo esto hace referencia al concepto de el enemigo del enemigo es mi amigo de alien versus predator mientras nicolai se está muriendo grita que cara más fea tienes en ruso al predator esto extiende una broma que ya es habitual en la franquicia de alguien que insulta la apariencia del predator comenzó con arron schwarzenegger llamando a la criatura hijo de puta feo en predator y lo mismo hizo el personaje de danny glober en la segunda película aunque el city hunter le interrumpió y terminó la frase por él royce cita a dutch schaefer del plato original cuando dice vamos vamos hazlo estoy aquí atame los super depredadores son más grandes que los yaus ya normales como se puede ver cuando berserker lucha contra el depredador crucificado sin embargo en realidad los actores brian ersteel y carrie jones que interpretan a los super depredadores son más bajos que los actores anteriores es la primera vez en la franquicia de predator en la que no hay una explosión de algún tipo hacia el final de la película el tracker predator también conocido como el flasher predator y apodado tasky por los fanáticos con por los colmillos curvos que sobresalen de su máscara es uno de los principales super depredadores presentados en esta película y es parte de una nueva raza de depredadores que están en una guerra de clanes con los depredadores más convencionales el tracker predator fue interpretado por el actor y doble de riesgo carrie jones a pesar del pastón que se llevó por su caché la orange fishbone tiene menos de 15 minutos de tiempo en pantalla danny trejo tiene más tiempo en pantalla y su personaje es el primero a morir de los ocho principales la forma en que nicolai mata al tracker predator es bastante irónica ya que la autodestrucción es la forma preferida de los predators de lidiar con un oponente cuando está a punto de ser asesinado dicho esto no se revela si los super depredadores siguen esta técnica como sus primos más pequeños o no las trampas encontradas en el planeta son todas muy similares a las utilizadas por el grupo de fuerzas especiales original en la película de predator tan similares que podrían indicar que al menos dutch había sido llevado al planeta en algún momento en el pasado como se indica en un comentario sin embargo esos planes fueron abandonados junto con la reaparición del personaje de danny glover aproximadamente a los 26 minutos cuando los humanos son atacados por criaturas de cuatro patas los humanos disparan docenas sino cientos de rondas de municiones a pesar de que se enteran de que están en un planeta alienígena y que tienen muy pocas esperanzas de poder reponer sus balas no lan explica que ha logrado matar a dos posiblemente tres debido a que no estaba seguro predatos y adquirir su armadura y su armamento los super depredadores posiblemente podrían tomar algún tipo de droga o algún tipo de mejora que podría explicar sus figuras más grandes sobre la corriente principal masculina de los yaudas aún no se ha revelado que hace exactamente a estos depredadores super pero podría deberse simplemente a que son una subespecie de los depredadores normales en la escena de la trampa explosiva las granadas no detonan inmediatamente después de que se tira del pasador o se suelta del mango por lo general su mecha se quema durante varios segundos por lo que hay tiempo para lanzarlos y alcanzar su objetivo Laurence Fishburne y Walter Goggins se encontraron nuevamente en Ant-Man y la Vispa aunque no comparten ninguna escena juntos ya hasta que llegamos hoy estas han sido las curiosidades que he podido encontrar sobre la película de predatos del año 2010 qué opináis sobre estas curiosidades qué opináis sobre esta película os gustó no os gustó yo sinceramente prefiero la 1 y la 2 pero bueno para gustos colores ya sabéis ya sabéis que si comentáis podéis llevaros un saludo al inicio del vídeo siguiente muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo de la vídeo adiós chau